Vale, bueno, pues me llamo Josian, vengo de aquí de Onosti, soy de Andoain, y bueno, estoy formado en ingeniería, en mecánica y en ingeniería industrial, y nada, bueno, pues participo en distintos proyectos, pues algunos que tienen que ver con la comunicación, otros con la tecnología, con el hardware, pero sobre todo, pues sí que intento, o colaboro en distintas iniciativas donde se trata de empoderar o de trabajar herramientas para que la gente pueda iniciarse o profundizar en distintas actividades. Pues hoy, bueno, la idea es hablar sobre el proyecto Burutec, que trata sobre, digamos, que su misión consiste en desarrollar soberanía tecnológica a nivel local y que ésta esté documentada para ser compartida en red con otras sociedades, con otros grupos, con otras personas. Sí que dentro de este proyecto Burutec hemos, bueno, el año pasado empezamos o iniciamos una iniciativa llamada Basqueose, en la que tratábamos de buscar aplicaciones reales o aplicaciones locales donde la soberanía tecnológica tuviera un impacto real positivo y medible, ¿no? Y nos, bueno, le llamamos Basqueose porque su idea venía a crear en el País Vasco un nodo local dentro de la comunidad del Global Village Construction Set o más conocida por Open Source Ecology. Entonces, bueno, en esta comunidad se pretenden desarrollar 50 máquinas para generar civilización en cualquier parte del mundo que estén documentadas de forma libre para que cualquier persona pueda acceder a la información y descargarse esta información con la facilidad de poder montarse las distintas máquinas y generar a su vez conocimientos, ampliar conocimientos para mejorar esta tecnología. Y, pues como he comentado, la iniciativa local la realizamos con el grupo, con la asociación Ausolan y el proyecto ha consistido en diseñar desde cero, diseñar, montar y fabricar un motocultor para cultivar la tierra. Bueno, pues la adaptación, sí que en la comunidad de Open Source Ecology se estaba desarrollando un tractor pero que tenía unas dimensiones excesivas para lo que serían las necesidades locales estudiando un poco las necesidades geográficas y sobre todo de maniobrabilidad que tienen los baserritarras o los caseros aquí en Euskal Herria y entonces lo que hemos tratado es de, desde el principio, entrar en relación con los propios usuarios finales o sea, los baserritarras para preguntarles qué necesidades tendrían en torno a este motocultor y de esa manera poder adaptar el diseño a sus propias necesidades. Entonces, sí que eso ha sido un poco la parte clave del proyecto para no crear una tecnología que viene de forma vertical y que se puede encontrar con dificultades de implantación o que no tenga sentido su implantación. Gracias. Gracias.